Este es el video 2 de la máquina La primero ya trabajando al 100% Como pueden ver la velocidad Pues es Muy buena Y estamos sacando una caja Aproximadamente 350 por 120 120 120 120 120 150 120 11 12 15 16 16 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.